Buenas tardes, soy Matario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes. Hola, Mecario, ¿qué tal? Buenas tardes. En el país ya suman como más de 40 mil muertos en la lucha contra el crimen organizado. Estos más de 40 mil muertos, quizás como el 90% son jóvenes entre 16 y 30 años, cuando mucho. O sea, una carnicería terrible, además con el agravante de que son jóvenes los que matan a otros jóvenes. Es decir, ser incluso sicarios es muy peligroso en este tiempo. Sin embargo, ahí están las cifras subiendo e incorporándose cada día más jóvenes a las actividades delictivas. Y precisamente por esto han surgido también alertas en el sentido de que las autoridades tienen que rescatar a los jóvenes de la delincuencia, evitar que se sigan yendo ahí como carne de cañón o incluso a ser delincuentes a tan corta edad. Y bueno, nosotros hacemos este programa, preguntamos a diversos actores políticos, también especialistas, en torno a qué es lo que sucede, qué es lo que se puede hacer también en busca, por supuesto, de alguna solución. Vamos a ver qué nos comentan. Tenemos que partir primero de que la juventud, cualquier ser humano, no elige ser malo. Yo creo que tiene que ser un motivo de preocuparnos sobre todo la creación, el tema del empleo, que ha habido una necesidad imperiosa de que los jóvenes cuando se incorporan a la vida productiva, a la vida útil, no encuentran el espacio donde se pueden desarrollar. Entonces, ahí surge la oportunidad para involucrarse, para hacerse parte de un grupo delincuencial, y de ahí empieza a surgir y luego se convierte esto, como al chavo le va bien en el tema delincuente, se convierte hasta casi en una apología. Entonces, está ahí haciendo una invitación a los demás jóvenes. Entonces, esa es una percepción errónea de la realidad en lo que se tiene que desarrollar un joven. Entonces, sí tenemos que centrarnos en buscar condiciones donde el joven diga, bueno, si yo me porto bien, si me conduzco dentro de la ley, si mi actividad laboral es adecuada, es digna y es útil a la sociedad, y aparte es muy bien vista, remunerada y corresponde a mi esfuerzo, se convierte, a contrario de un censo, en una apología, pero en lo positivo. Son tres temas muy importantes que están relacionados con la juventud, mejores condiciones, más oportunidades. Hacer programas muy equilibrados donde se pueda ver el deporte como un aliado, la educación fundamental, las oportunidades laborales. El papel del gobierno es implementar las políticas públicas. El papel de la familia es fundamental, es acercar a los niños, a los jóvenes, al deporte, darles el apoyo para que puedan seguir estudiando, y sobre todo, siempre orientarlos y motivarlos para buscar siempre el lado positivo de las cosas. La familia es para también generar una cohesión en las familias. En la actualidad las familias están desgregadas, están divididas, y lo que queremos es que nuevamente se retomen los valores en familia. El elemento de la criminalidad en adolescentes y jóvenes se da porque los sistemas que tenemos en la actualidad de valores no funcionan, porque tenemos familias desgregadas y sobre todo porque no tenemos un conjunto de políticas en los cuales ellos se sientan parte de la sociedad, que puedan ser parte inclusiva de una misma sociedad. Tenemos que empezar a generar una serie de acciones y de leyes en conjunto, donde tengamos programas en específico para jóvenes, pero que también empecemos a trabajar con el tema de la justicia, con los que ya empezaron a delinquir, cómo subsanar esa parte. Y para eso yo creo mucho en la justicia restaurativa. La justicia restaurativa lo que hace es generar una recomposición del tejido social, haciendo que el joven trabaje, primero enterándose de qué fue lo que cometió, de qué tipo de afectación tuvo en la víctima, y segundo, ayudando a la víctima a salir adelante con cualquier tema que pudiéramos estar detectando. De acuerdo a los resultados de Coneval, de esta Comisión de Evaluación de la Política Social, uno de los sectores de población más castigados es el de los jóvenes, es el que registra mayor pobreza. Lamentablemente estamos viendo que la alternativa que queda a los jóvenes es irse a las filas de la delincuencia, es obviamente el resultado final de esta descomposición social. Rechazados en las universidades, son rechazados en las preparatorias, son rechazados incluso en los trabajos. No hay empleo, no hay una forma de cómo pueda desarrollarse de manera integral los jóvenes, e incluso hasta son rechazados en sus propias familias, debemos de decirlo, porque obviamente esta disfuncionalidad que tienen los jóvenes se debe a que tienen problemas en sus hogares también. Son producto de hogares disfuncionales como consecuencia de que no tienen las condiciones materiales mínimas estas familias para poderle dar causa a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan, ese tipo de jóvenes pueden ser llamados a diferentes ámbitos, pero en la administración se está trabajando para tratar de evitarlo, a través del Instituto de la Juventud apoyando a los jóvenes, también a través de las diferentes áreas, porque con esto ¿qué se busca? La deserción de las escuelas. Evitamos la sociedad del joven, porque de la sociedad vienen todos los índices o los otros pensamientos de dedicarse a algo que no les corresponde o algo incorrecto. El secreto para evitar que los jóvenes se sigan incorporando es, como se está haciendo hasta este momento, apoyándolos a través de actividades, como tienen diferentes áreas del ayuntamiento, que son actividades de verano, actividades fuera de la escuela, segundo, incentivándolos a través de becas o estímulos económicos o premios, como en este caso el premio de la juventud, para que sigan desarrollándose. Además las cosas en el propio universo delictivo ha cambiado mucho. Antes se suponía que entrar al crimen organizado implicaba estatus, implicaba dinero, implicaba mansiones, autos, mujeres bonitas y todo de lujo. La verdad que ahora estamos viendo que ni siquiera eso ocurre, pero a pesar de eso los jóvenes siguen insistiendo, siguen incorporándose, y este programa tiene la intención de descubrir qué, por qué lo hacen, a pesar del riesgo. Tienen como destino la muerte o la cárcel y matar también. Y ya vimos precisamente a las personas que entrevistamos que sí nos comentan que muchas veces los jóvenes se van con esa ilusión errónea, por supuesto, de que van a conseguir dinero, de que van a conseguir todo lo que han soñado y lamentablemente lo que, como tú dices, lo que encuentran casi siempre es la muerte, es una vida que no tiene paz porque tienen que estar huyendo también de los grupos enemigos y a veces también la cárcel. Sí, es decir, por donde quieras es una vida muy difícil, muy corta y muy trágica. Sin embargo, es preocupante que a pesar de eso todavía existan jóvenes que sigan pensando en que por ahí van a encontrar la solución a sus problemas, sobre todo de ingresos y también de bienestar, cuando es todo lo contrario. Y lo más grave de todo es que no hay programas del gobierno eficaces, sobre todo, para evitar que los jóvenes se incorporen, que les generen condiciones propias para que sigan por la vía legal, superándose, desarrollándose, estudiando, trabajando, formando familia incluso, ¿no? Eso no se está dando, no existe tampoco para recuperar los que han caído en las garras del vicio de la drogadición. Así es, y bueno, también finalmente todo este problema se deriva de la falta de oportunidades, de que hay muy pocos espacios en las escuelas, los chicos pues no todos pueden ingresar a estudiar y después, si ya estudiaron también, hay pocos que pueden ingresar pues a encontrar un trabajo. Finalmente, muchas veces también se pueden ver orillados a buscar otras alternativas y evidentemente hay varios que se van por la puerta falsa en búsqueda de falsas expectativas también y pues por la salida, digamos, más fácil que ellos pueden creer y que cuando se meten a la delincuencia organizada se dan cuenta de que de fácil no tiene nada. Sí, ni fácil ni ni siquiera tranquilo, es muy difícil, muy peligroso porque como tú dices andan huyendo de los enemigos, andan huyendo del gobierno y también tienen sus propios problemas porque generalmente todos los jóvenes que andan en el crimen organizado todos son adictos a las drogas, también viven en el infierno de las sediciones y esto cuando se habla del crimen organizado no se toma en cuenta, ¿no? Es decir, el crimen organizado cuando se habla, estamos combatiendo al crimen organizado que además deben combatirlo las autoridades porque es obligación, no es cuestión de que quieran o no quieran, no es adoptativo, pero el crimen organizado es por jóvenes, jóvenes de 15, 18, 20, 25 años generalmente incluso los de 30 ya son excepciones, es un mundo nuevo, el mundo del crimen organizado sobre todo en su vertiente más peligrosa, en su vertiente criminal que ejecuta, que levanta, que secuestra es mundo de jóvenes, es lamentable de verdad que es una situación muy delicada. Así es y también pues aquí vemos las opiniones de algunos legisladores en el sentido de que se requieren dar más oportunidades, de que se requieren pues buscar actividades como el deporte, la cultura, es algo que se ha mencionado mucho también, incentivar los valores pero lamentablemente como tú dices, lo que falta también son acciones por parte de las autoridades que no vemos que estén haciendo mucho por tratar de rescatar y de evitar que los chicos vayan a caer en manos de la delincuencia organizada. Yo creo que empezando porque no deben de caer en las adicciones, yo hay información confiable de gente experta, conocedora, en el sentido de que casi todos los que son sicarios, todos son adictos e incluso se introducen al mundo del sicariato precisamente porque necesitan dinero para solventar sus gastos de adicciones, ya no para comprar casa, ya no para andar con carro, ya no para andar en mansión, todas esas cosas, sino simplemente para la droga del día y en este sentido de andar buscando el dinero de la droga del día, ejecutando a otros jóvenes que están en sus mismas condiciones, pues son donde mueren y pierden la vida y la familia queda peor que antes. Sí, la verdad es que también es finalmente el sufrimiento también que le causan a la familia y pues hemos visto que lamentablemente sabemos que existe pues cada vez más delincuencia organizada, cada vez más violencia también, más brutalidad, porque ya hay mucha hazaña en la manera en que se cometen los crímenes y aún así los chicos pues también quizás eso podría espantarlos o debería espantarlos y lamentablemente no ha sido así. Sí, esto es lo que queremos precisamente ponerle énfasis en el sentido de que a pesar de que tienen como destino la cárcel o la muerte, pero muy jóvenes sin llegar a los 30 años siguen incorporándose, quiere decir que hay factores muy poderosos que los empujan a esa vía, a esa vía peligrosa, violenta, que además causa muchísimo daño a la sociedad y parece que las causas no se están atacando por parte del gobierno, se están atacando los efectos, digo, están combatiendo y está bien que lo combatan, deben combatirlo, pero están combatiendo con las armas, un problema que tiene raíces sociales diversas, múltiples y desde hace tiempo. Sí, el hecho de ver que cada vez delinquen más jóvenes también ha generado por ahí que surjan voces en torno a disminuir la edad penal, a que ya puedan ser castigados como adultos desde más jóvenes, desde los 16 años, en lugar de buscar quizás la prevención, en lugar, en vez de una mayor sentencia, que pues hemos visto que eso no siempre sirve. Sí, además yo creo que no conocemos, por ejemplo, cuántos jóvenes se han rescatado de que sean rehabilitados, que tenían adicciones, que ahora ya estén sanos, reincorporadas a la sociedad trabajando o estudiando. El gobierno no tiene nada de cifras sobre eso porque no hay programas de verdad eficaces en ese sentido, que es por donde deben empezar. Sí, las políticas públicas en ese sentido parece que no son exitosas o que en algunos casos puede ser que ni siquiera existan. Así que esta área también de las autoridades ponerse a trabajar tiene un buen presupuesto, tienen recursos destinados a estas áreas también de prevención, de sacar a la gente que es adicta y no sabemos en realidad, como tú mencionas, qué tan eficaces sean. Yo creo que incluso deben evitar que los jóvenes caigan en el vicio de las adicciones porque eso los conduce, sobre todo cuando son jóvenes que no tienen ingresos, son de familia pobre, pues para satisfacer su vicio tienen que robar, tienen que asaltar y tienen que distribuir también droga y también tienen que meterse de sicarios. Así es, todo esto va aparejado finalmente en la delincuencia organizada con el tema de las drogas, así que pues es necesario también que las autoridades actúen, por supuesto que en las familias también se trate de engolcar un poco más de valores y que los jóvenes entiendan que solo es una salida falsa. Sí, que hay un espejismo que no es cierto, que se van a hacer ricos, ni se van a hacer famosos, ni van a traer mujeres guapas, ni van a traer autos del año de lujo, ni mansiones, ni cuenta bancaria. La verdad es que lo más que podrían lograr pues es vivir unos años más, ¿no? Así como va. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.